Buenas noches, hostia que bajito estoy aquí, ¿no? No me pude ver tan bajito al lado de semejante ardilla que es Valladolid, no puedo permitirlo. ¿Cómo me han llamado? ¿Cómo me han llamado? Viste, qué guapo estoy, ¿eh? Tengo ahí la nueva cámara, que ahora se me ve de puta madre. Te ve fresco, ¿eh? ¿La cama hecha? Yo también, lo que pasa es que no sale en el plano. Cambio hoy las sábanas, ¿eh? Vida adulto. A ver, me las cambiaba ya en mi casa. Hay un ponteo de la que nadie piensa que me sigue cambiando mi madre. Sí, digamos. Un tipo de palos, ¿no? Digamos que por algún motivo que no os voy a decir en este momento. No las he cambiado porque ya va tocando el pusele de ledón, que empieza a refrescar y estas cosas. En fin, que a la gente no le importa eso. ¿Le importa qué pasó ayer, Valladolid? No, no, estoy deprimido. ¿Estás deprimido? Estoy muy deprimido, ¿eh? Podría pasar y pasó, ¿no? Acabé muy jodido el partido, la verdad. Pero bueno, no sé. Al final te acostumbras, ¿no? Yo creo, a tantos palos. El jueves llegará otro y estaremos aquí otra vez y diremos, ¿qué tal? Y diremos mal. No pasa nada. A ver. Debería el celtista. No debería, ¿no? No debería. Y eso lo debatiremos ahora durante el pospartido. ¿Dormiste bien después de todo? Que es lo importante. Me metí un churrasco entre el pecho y la espalda para ahogar las penas. La verdad que he quedado dormido muy bien, sí. Bueno, por si alguien vive debajo de un puente, iba a decir, madre mía. Dentro de una cueva, que no es lo mismo, y tiene notaciones muy diferentes, además. Ayer el Celta iba ganando 0-2 al minuto 81 en el campo del Barça, en Montjuic. Y sí, señores, sí, celtada de manual, celtada esta vez histórica con cuádruple tirabuzón. Estos muchachos fueron capaces de tirarlo a la basura y el resultado final. En ocho minutos. En ocho minutos de pura furia catalana. Barça 3, Celta 2 y nuestro gozo en un pozo. Vaya adri, pinche a mí, a la gente con la que vamos a analizar el desaguisado de ayer. Ícaro, buenas noches. Benvingut. Cabón, buenas noches. Cabón para ti también. A mí me gustaría decir que venía enfadado y tal, pero es que hayáis amado a vallada y ardilla. A ver, eso tiene lore interno, pero es que vaya a veces cuando pasa un selfie y le sale la papada esta. Sí, lo sé, lo sé. Y me recuerda a GeForce, inevitablemente. O sea, no puedo hacer nada. Sí, sí, ese. Bueno, claro, es que no lo estáis viendo. Lo está haciendo fuera de cámara. Un titular sobre el partido, Iker. Que ocho minutos puede ser mucho tiempo. En todos los sentidos. No puedo haberme reído tanto de esa mierda de chiste. Es una maratona. Dani, buenas noches. Me gustó. Ocho minutos pueden ser mucho tiempo. Puede que sí o puede que no. Puede que no. Eso para gustos colores. Ocho minutos son ocho minutazos. Ocho minutos. Ocho minutos en según qué contexto son muy prolongos. A ver qué los aguanta. Muy prolongo. Que diría. El celta no los aguanto. A ver qué los aguanta. El celta no los aguanto, efectivamente. Mate, buenas noches. Buenas noches. Sácanos desde Barrizal, por favor. Un titular sobre el partido. Un resumen. Un algo. No hay nada imposible. Te puedo sentar filosofía. ¿Qué es eso? Ocho minutos pueden ser muy largos. Marcos Piedras. Buenas noches. Buenas noches. Los perros. No están ladrando, pero estoy convencido de que esta temporada acabarán aullando. ¿Te gusta? Ay, Dios. Parece el chiringuito esto, por favor. Venga. La risa fue por Barrios. Venga. Sí, la risa siempre fue por Barrios. Vaya, Adri. Leo el resumen. Leo el resumen. El resumen sí. Joder. La alineación. Y vamos con el resumen. Vale. Si me lo tienes preparado, te lo agradezco. Bajo palos, como siempre, Iván Villar. Ya que a White aún le falta un poquillo para estar listo. Iván Villar, bueno, como todo lo que viene siendo esta temporada. Banda derecha por Ascar Mínguez. Atrio centrales de derecha e izquierda para Unai Núñez, Starfeldt, Carlos Domínguez y... ¿Y Carlos Domínguez? Banda izquierda para Ristich. Doble pivote para Fran Beltrán y Luka la Torre. Aunque, detalle importante que supongo que después veremos en la pizarra. Jonathan Bamba no actuó como estremos, sino que en fase defensiva actuó ahí como un tercer medio centro. Y arriba, Yago Aspas y Etra Larsen. Por parte del Barça, Ter Stegen bajo palos. Parejas centrales para Christensen y Koundé. Lateral derecho para Joao Cancelo. Lateral izquierdo para Marcos Alonso. Tribote para Oriol Romeu de Ancla. Por delante, Frenkie Dijon y Gundogan. Y arriba, Joao Félix, Lewandowski y Ferran Torres. Esto fue lo que ayer sacaron ambos equipos. En un planteamiento en el que el Celta salió claramente victorioso. En un planteamiento inicial que nos salió bien. 81 minutos hasta que, bueno, se fue todo al traste. Ya analizaremos por qué. Vaya a abrir resumen y vamos al lío. Y antes, Javier, gracias por tu octavo mes con Prime. Que nos dice, recuerda, solo tienes que tirar. Sí, efectivamente. Y Ares Pazos, que cumple un año con nosotros, con el Prime, que llama a Marcos Piedras una palabra un poco fea. Putero. De derechas. Venga, por favor, resumen. Venga, que esto hoy está incontrolable. Parece mentira que hayamos perdido. Bueno, pues... Perfecto. Es verdad, es verdad que casi se me olvida. ¿Cómo visteis el partido, chicos, en general, Dani? El arranque, Bamba ahí en el medio. Un poco todo, sobre todo. O sea, quiero decir, no descubro ahora la rueda, pero esto bastante, el equipo, como es lógico. O sea, el planteamiento estuvo muy bien, es lo que tenía que salir a jugar el CES. Porque pudo irse perfectamente al descanso, ganando por más de dos goles. Pero estamos en la de siempre. Contra un equipo, contra el Barça, el Madrid, perdonas tanto. Al final, estoy tranquilísimo. Mate. Pues, jugadores concentrados, pero bueno. Acabo como acabo, ¿no? En el medio, pero Benítez se comió a Xavi en los primeros 60 minutos de partido. Xavi ya quiso retocar al descanso. Creo que no esperó absolutamente nada para hacer los primeros cambios. Araujo por Oriol Romeu, la milla mal por Marcos Alonso y Valde por Christensen. Es decir, metió un once mucho más ofensivo. Y, aun así, el Celta fue capaz de aguantar las embestidas del Barça en esos primeros 20. Lo que pusiste en el campo es lo mejor que podías poner, Rafa. Pues yo es algo que me pregunto y que, por supuesto, nos preguntaremos a lo largo de hoy. Bueno, antes de nada, repaso jugador por jugador, sin pararnos mucho, rapidito. Iván Villar, tuvo poco trabajo en gran parte del partido. Y cuando lo tuvo, yo creo que en los goles, quitando el primero de Lewandowski, poco pudo hacer. No sé cómo visteis la actuación del portero de Aldán. Mate, ¿cómo viste a Iván Villar? Sí, bastante poco trabajo. Recuerdo, así, algún tiro de media distancia en la segunda parte. No sé si fue de Araujo o de alguno de estos. Un par de buenas salidas en corners del Barça. Pero, lo he dicho, excepto yo también soy partidario que en el primer gol puede hacer algo más. El resto del partido creo que no tiene ninguna culpa del resultado. Dani. No, más o menos lo mismo. A mí me parece que en el primer gol está muy, está blandito. O sea, ahí tienes que salir. Si te llevas a Lewandowski por delante, te lo llevas. Pero no puedes rematar ahí. Y luego, en el tercero, igual ya es más sensación mía. Pero, no sé, se queda como clavado ahí en mitad de tierra de nadie. También es cierto que no ayuda la defensa dejando a Cancelo entrar bastante solo. Pero, bueno. A mí me parece prácticamente imposible defender el tercer gol. Es un tirar líneas del Barça de manual, la remata sin dejarla caer Cancelo. No sé. Marcos, ¿cómo viste la actuación de Iván? Pongo que añadir, porque sí que es lo que se le puede criticar o por decir algo en ese primer gol, pero es que el fallo grotesco es el de Unai. A partir de ahí podría haberlo hecho mejor Iván o no, pero al fin y al cabo no fue clave en la derrota, Iván. Voy a pasar ya a la línea centrales para darle un poco de ritmo. Para mí, la gran noticia de este arranque temporada, ayer incluso llegó a ejercer de capitán tras la salida de Jaguaspas. Y no me parece anecdótico, porque sobre el campo también estaban Fran Beltrán e Iván Villar, que supuestamente, según el criterio histórico de los capitanes de Celta, que es primero canteranos y después los que más tiempo lleven en la plantilla, creo que es una orden directa del entrenador, que lo designa como uno de los líderes de este vestuario. Karl Starfeld, un partido una vez más impresionante del central sueco. Iker, ¿cómo viste a Starfeld? Es un animal. O sea, lo sorprendente es que había salido tan bien por la forma en la que llegó. Que llegó de rebote, lo que comentamos prácticamente cada programa, llegó de rebote porque su novia ha ido a jugar al Sporting de Lisboa, femenino. Quería estar cerca. Yo la verdad es que no la había visto jugar nunca, pero sus primeros partidos en el Celta están siendo rozando la matrícula. Una pena que, pues quizá ensucie un poco el inicio, que el Celta acabe concediendo tantos goles al final. Y, lógicamente, pues él es parte de esa defensa y tiene que asumir su parte de culpa. Pero sus acciones individuales, digamos, son excelsas. Mate, ¿cómo viste a Karl? A mí me parece un muro. Me parece un muro, me parece un central bastante contundente, que tiene las ideas muy claras. Y que está pillando confianza dentro del vestuario y con los compañeros. Incluso jerarquía, como se dice. Porque yo ayer le vi muy de dar órdenes, de dirigir, de saber mover a los jugadores. Entonces, sí, argumentado, vamos. Sí, a jerarquía que al final llegó acabó llevando el brazalete. Sí, vaya, sí. Dani, ¿cómo viste? Del partido de Starfield y del trío de defensas en general. De ese trío de centrales, del que, por cierto, se ha caído Aydoux y ni siquiera entró como recambio. Que me parece uno de los puntos clave del análisis del partido de ayer. A ver, yo creo que estuvieron... O sea, evidentemente Starfield destaca porque fue el mejor de los tres. Pero yo creo que en general, hasta esos fatídicos últimos diez minutos, estuvieron bastante bien. Ya luego se nota que empiezan a entrar los nervios con el primer gol de Lewandowski. Una ahí empieza a fallar. Carlos tampoco le vi especialmente bien en esos últimos diez minutos. Pero en general los vi bien a los tres. No sé si... También es cierto que, hay que comentar, yo del 45-65, ese tramo de partido no lo vi. Pero el resto me pareció que estuvieron bien y eso, insisto. Sobre todo Starfield que, de hecho, de ahí, si no me equivoco, la estadística de que había ganado todos sus duelos, diría, por arriba y en tierra. Sí, tres de tres golos, tres de ganados y dos aéreos. A mí el partido de Carlos no me gustó, me pareció bastante flojete. La verdad, dentro de que estuvieron bien los tres centrales, creo que Carlos destacó para mal. Él, incluso, no es algo de ayer, el partido contra Almería sale muy en la foto en el gol aquel de la desconexión de no despejar el balón. Contra el Mallorca creo que también estuvo bastante flojo. No sé si estará Benítez repensándoselo de Aydoux, pero a mí no me pareciera ninguna locura que se caiga Carlos en el corto plazo. Y sobre todo viendo que jugamos entre semana, es una oportunidad, digamos, buena para rotar. Carrilero derecho Mingueza, ¿cómo viste el partido de Óscar, Dani? Su primera parte me gustó muchísimo, pero muchísimo además. Y luego la segunda, sin estar mal, un poco más discreto, pero su primera parte me pareció muy buena. Ayudando mucho en banda, combinando bien y luego en defensa estuvo correcto. Ya sabemos que Mingueza no es el mejor defensor de la historia, pero me parece que estuvo bien correcto. Y poco más. Es que a mí Mingueza ya sabéis que me gusta mucho y creo que ayer estuvo muy bien, sobre todo. Bueno, lo que comentamos siempre en la asociación, sacando el balón, es un escándalo. Si no me equivoco en el gol de Dubicas, él y Fran tienen una pared muy buena para sacar el balón de nuestro propio área. Es un tío muy bueno. A mí ayer me gustó mucho, insisto, sobre todo su primera parte. A mí no me parece, perdón, no me parece casualidad, Valle, si me puedes poner lo que te pedí. Mapa de calor. Los que vemos en pantalla son el mapa de calor de Mingueza en las tres primeras jornadas que empezamos con defensa de 5. Contra el Madrid, contra el Almería y contra el Mallorca. Bueno, están en distinto orden, pero bueno, sí. Como veis, está muy por fuera, en posición casi de extremo. Si me pones el de ayer, Valle, ahí está, es mucho más centrado, donde al menos yo llevo diciendo desde inicio de temporada que es donde más brilla Mingueza, jugando más por dentro y siendo más asociativo. Como veis, esa mancha roja, digamos, es una posición más atrasada y luego se va más hacia el centro. Para mí no es casualidad el buen partido de Mingueza, en parte es porque pudo brillar en lo que mejor se le da, que es la salida de balón, meterse por dentro y dar soluciones por ahí. Espero que se haga con continuidad porque es desde donde nos va a dar Mingueza, no desde el desborde por fuera. Sí, y además eso encaja con Bamba, que jugaba en línea de tres por delante justo, en vez de jugar de extremo izquierdo, que sería jugar por delante de Ristich, en ese 5-2-3 que hablábamos la semana pasada. Ayer Bamba jugó como de falso tercer medio centro y con una clara tendencia a la transición ofensiva. Es decir, en cuanto el Celta recuperaba el balón, llegó Aspascai a recibir y Larsen por izquierda y Bamba por derecha, eran dos absolutas balas que además le salió perfecto el planteamiento a Rafa Nietzsche. Es decir, si es que eso no se puede negar, o sea, el planteamiento es impoluto. Bamba tiraba mucho desmarque dentro-fuera en diagonal, abriéndose a banda derecha para dar amplitud cuando Mingueza se metía hacia adentro. Compensaba mucho esa falta de profundidad por fuera con el lateral, con el interior derecho que fue Bamba, el que ganaba en amplitud. Ese automatismo para mí fue clave y luego lo comentaremos más esto, pero para mí Bamba en esa función fue el mejor del partido. Sí, y de un carrero al otro, Mikhailo Ristich, ¿cómo visteis el partido de la locomotora a Serbia, Marcos Piedras? Más desapercibido. Al contrario que Mingueza, sí que Ristich venía de un partido bastante bien contra el Mallorca, sin sorprender mucho, y Mingueza de un partido muy malo. Mingueza para mí hace un partido ayer fenomenal, hasta que se le acaba la batería, las pilas como siempre, y Ristich cumplió. Sí que es verdad que en ataque no le recuerdo ninguna jugada que viniera por su banda, porque ayer lo he dicho, la banda derecha con Bamba y Mingueza fue una maravilla. Pero bueno, cumplidor, lo mismo que pudimos ver en el primer partido contra el Mallorca, y lo he dicho, no se jugó mucho por su banda y cumplió, pero tampoco lo voy a destacar a Ristich ayer. Miré estadísticas y puso un centro, nada más. Sí, bueno, también me parece importante recalcar que Ristich tiene muchísimo más recorrido a nivel ofensivo, pero, bueno, mucha más capacidad de llegar a ambas líneas de fondo que Mingueza, y de ahí es que creo que es la clave del buen partido que hace el Celta en la gran mayoría parte de la adoración del mismo, y es que Ristich es mucho más capaz de llegar a línea de fondo, me estoy repitiendo, como una lavadora, lo siento, y cambiar a Bamba del lado le permitió al Celta hacer ese buen partido. Creo que ahí Benítez ha dado en una pequeña tecla. Fran Beltrán, Mate, ¿cómo viste el partido del madrileño? Pues es un poco como muchos jugadores de ayer. Esa es una primera parte, la verdad, muy, muy sólida y muy, muy buena, haciendo muchas ayudas, persiguiendo al hombre siempre que le tocaba, incluso cada vez que recuperábamos balón, recuerdo un par de pases filtrados suyos para iniciar jugada. En comparación con otros partidos, creo que es un nivel suyo. Sí, Fran Beltrán básicamente hizo lo que le pedíamos que hiciese desde hace año y medio. Lo acabo de encontrar, 25 de 25 pases, 100% de acierto ayer en Montjuic, Fran Beltrán en pases. Es cierto que no es una cantidad muy alta de pases, pero no falla ninguno contra el Barça, es muy llamativo. Sí, para mí hizo lo que, insisto, lo que llevamos pidiendo desde hace año y medio, creo que era estar, estuvo bien en defensa en general, bien, y luego además fue capaz de romper líneas, tampoco cada dos por tres, pero sí que fue haciendo bastante más que últimamente. Y un Fran que se le vio muy sólido también en lo que le reclamamos que era el fútbol a primer toque. Se vio un Fran que hizo transiciones rápidas, que no estuvo mareando la pelota, y que aparte, y creo que hay que mencionarlo ayer, lo veremos después, supongo en la pizarra, un Celta que presionó muy, muy bien ayer y ese trabajo de Fran y Luca en la primera parte fue, vamos, maravilloso. Bueno, dijo Benítez en la previa, le preguntaron por el centro del campo y tal, dijo que era algo obvio que el Celta tenía el centro del campo a falta de centímetros, que ahí ya, por mucho que trabajaras, es algo que no puedes lograr, no puedes trabajar, pero que lo que sí iban a trabajar sería tratar de que en las disputas los centrocampistas, sobre todo, pues Fran y Luca y Sotelo, que son los más habituales y son tres jugadores muy bajitos, pues buscar algún automatismo, alguna función o algún, sí, algún automatismo para poder ir a la disputa y aunque no la ganen, aunque no la ganen en los baiones aéreos, sobre todo, pues que sean suficientes para molestar e incomodar. Y no sé si por ahí, con un centro del campo de tres hombres o alguna, pues sí, algún automatismo que trabajaron, sí, por ahí vino la mejora, pero está claro que el partido de ayer, de Fran, fue de lo mejor de a mí, del Celta. Y Luca de la Torre, por adusiones, para mí, muy buen partido del americano, pero falla una clamorosa, o sea, el fallo de Luca de la Torre a porterías, semi-vacía, no eres consciente durante el transcurso del partido, pero acaba costándole puntos al Celta, como también le acaba costando alguna que tiene bamba, alguna transición que es muy clara, pero que no acaba en una buena opción de finalización. Ayer, Luca, la pena es que con todo el derroche de energía, con el buen partido que hace a nivel asociativo, pues lo que sabemos que no tiene Luca, que es que no tiene gol, pues ayer lo demuestra y sin saberlo en aquel momento, pues le acaba costando puntitos al Celta. ¿Cómo viste el partido de Luca, Dani? Bien, o sea, en su línea, últimamente, pues me estaba gustando bastante, quizá menos el partido de Almería, recuerdo, que no me llegó a convencer demasiado, me estaba gustando bastante, así que es verdad que me falta un pelín más, no digo que lo haga mal tampoco, pero recuerdo un pelín más en trabajo defensivo, pero en ataque me está gustando mucho cómo está, pues, llevando el balón hacia adelante, generando oportunidades, ayer la asistencia a Larsen, sí que lo que decís, de cara a puerta, pues no tiene maldad ninguna, por desgracia, pero por lo demás me gustó, me gustó bastante, me estaba gustando ya antes, que parecía un poco un popular, porque la gente no, pero creo que sigue, está, progresa adecuadamente, que digamos, ¿no? Sí. El partido de Iago, Mate, ¿cómo lo viste? Pues, vamos, a mí, a diferencia de otros partidos donde sí que se le nota con más frustración, ¿no?, sobre todo de cara a puerta, anotando un poco el pensar, juegue, llevo seis jornadas, no he abierto lata, pues ayer creo que sabía su función, sabía cuál era su papel, sabía que el día de ayer que el partido contra el Barça era muy difícil y, bueno, mete un par de pases clave en el gol de Dubicas, por ejemplo, se asocia muy bien con Larsen y con Bamba todo el partido, masterclass. Marcos. Sí, y también quizás lo que puede sorprender del partido de Iago ayer es que quizás dejamos de ver un Iago más creador por el esquema en el que utilizó Benitez, que al fin y al cabo Bamba era el que acompañaba en el medio de Luka y Beltrán y vimos un Iago que estaba llegando más al área. Más media punta, sí. Claro, más media punta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que decía Mate, sí que es verdad que se está viendo un Iago que en otros años quizás ya estaba desesperado por enganchar esas cuatro o cinco jornadas sin meter gol, a día de hoy no lo estamos viendo y aunque Iago no esté en números goleadores bien, creo que salió un dato el otro día de que era el jugador que más pases clave había dado en las cinco grandes ligas por delante de jugadores de talla mundial y sí que es verdad que no estamos viendo en goles, pero en el resto, una asistencia que le da a Dubicas, un muy buen partido y estamos en la misma. Iago Aspas con 36 años en el minuto 80 se va al banquillo diciendo, bueno, dejo a mi equipo un 0-2 en Montjuic, hemos ganado el partido y tristemente después se remonta. Estamos en la misma. No ha sido… No ha sido… No ha sido por Cui. ¿Qué? No ha sido por Cui. No ha sido por Cui. Y se fue por Guantan. Se fue por Montjuic. Se fue por Montjuic, sí. Iker, sobre Iago, ¿algo que aportar? No, un poco más. Un partido redondo que se fue con asistencia, lo que decía Marcos y Mate, que aunque no esté marcando goles, no sé si iba ya dos o tres asistencias en lo que va de temporada. Y yo lo único que… la única pega que le pongo fue aquella ocasión que acaba rematando de semivaselina… Bueno, arregla un mal control. Eso es, eso es. O sea, que era mal el control, pero después, o sea, ese tiro no tiene ningún tipo de sentido después de haber hecho un mal control, me refiero. Arregla bien. Un partido donde quiere meter el gol de su carrera probablemente. Arregla bien, pero el control… Estabas ya metiéndote en área pequeña casi. Es lo que le pondría esa jugada tan concreta que no acertara el control. Pero bueno, el partido es tremendo. ¿Y Larsen? Sobre Larsen, chicos, antes de meternos en los cambios. Dani. MVP. MVP. ¿Para ti es MVP, Larsen? Para mí es MVP, Larsen. Sin duda, ayer me encantó el partido que hace Larsen. Tanto en ataque como en sacrificio defensivo, que igual nunca lo destacamos siendo delantero, pero hace un trabajo de sucio muy grande. Y luego, pues eso, de espaldas a la portería muy bien, al espacio muy bien, marca gol. O sea, Larsen está muy bien. A mí el partido de Larsen me encantó, insisto, para mí el mejor de ayer. Mate, ¿cómo viste el partido de Larsen? A mí me encantó, no sé si estarás de acuerdo, jugando de espaldas, asociándose a uno o dos toques… Eso que decimos a veces de que tienen miedo a usar el cuerpo, ayer ni muchísimo menos. Se merendó la defensa del Barça. Mira, a mí, cuando era pequeño, me decían que un delantero había hecho un partido de diez cuando había hecho cinco cosas, te lo hacían ahí sí con la mano. Defendió, marcó gol, creó ocasiones, consiguió balones a la espalda y la otra no se me ocurra. Pero, lo he dicho, no, pero fue una locura de partido. O sea, una locura de partido. Cualquiera que se le ponía a su lado y le quería hacer fuerza, se lo llevaba por delante. Pensad que Christensen puede ser un poco más flojete al choque, pero con D, si te quiere tumbar, te tumba bien. Y no pudo con él. Jorge Fraude Sanz, ¿eh? Ahí regateó. Y regateó. Regateó, regateó, ahí está. Marcos, que creo que te has subido a su barco recientemente en forma de… No, no, no. Marcos Piedra nunca se ha bajado. Marcos Piedra nunca se ha bajado porque leía un tuit, no sé si lo tengo por aquí esta semana, de ayer, perdón, de Larsen. Y es que con Larsen, teniendo en cuenta lo que dijo Mate, que el partido de Larsen ayer, la primera parte, es un espectáculo, hizo todo lo que tenía que hacer un delantero. Y me mantengo en que Larsen, aunque las cifras goleadores sean las que son, creo que desde que hemos subido a primera, me arriesgo a decir que con la edad que tiene, es el mejor delantero, si juntamos todas las características que tiene Larsen, que ha tenido el Celta, el mejor delantero centro. Igual esto es un popular opinion y me la pela. Pero me quedo con lo que decía Pablo ayer, que Pablo decía en Twitter que Larsen hizo todo para integrarse, por generar buen ambiente, por ser útil allí donde se le pedía. Dio recitales de recursos y entrega, pero el fútbol claramente pide la cuenta cada jornada. Aunque apremiara, nunca puso la suya por delante y su cofradía nunca la abandonó. Nada es casualidad y totalmente de acuerdo. Larsen en esta temporada, hay poco que lleva en el Real Club Celta y Vigo, nunca ha puesto una mala cara. Sí que es verdad que ha estado enfadado con él mismo, porque es normal, es un delantero que no tiene culpa de valer lo que le valió en su día el Celta, pero que en ningún momento se le ha visto un mal gesto, sino a frustración con él mismo, y que lo da todo en cada partido. Y aparte de eso, se puede ver ayer, si os fijáis en la cámara de la Liga, cuando mete los goles el Barça, ves a Yago Aspas y ves a Larsen hundidos, un Larsen que ves que siente el partido. Y no sé si, lo comentábamos también la jornada pasada, creo, contra el Mallorca, que es donde Benítez lo cambia por Dubicas, y se decía que había un gesto de malo de Larsen, y aquí lo decíamos. No es malo que esté enfadado, porque al fin y al cabo eso es que siente el equipo y que lo quiere dar todo. Creo que ya es una buena noticia que el Larsen en este inicio de temporada, si no me equivoco, lleva dos goles, el del Almería y el del Barça. Se le priva de uno contra el Real Madrid, que bueno, ha tenido ocasiones y que no se han ido a churros, ha sido paradones y buenos disparos del Larsen, y yo creo que hay confianza ciega, y que la llegada de Dubicas va a ser una muy buena competencia para que los dos exijan lo máximo. Dani, que estabas ahí con los cromitos. Tengo dos Larsen, ahí me he cambiado uno. Por Dubicas, ¿no? Quieres a Dubicas también. Por Dubicas, quiero a Dubicas. No, yo de Larsen ya hablé, o sea, para mí MVP. Ah, es verdad, es verdad. Perdón, que tengo memoria de pez. Pues entonces me falta Iker, Iker. ¿Cómo viste el partido de George en Straldarsen, surso, Larsa, para los amigos? Está pleasy por el chat, igual me dirá que soy su mayor hater. Esas cosas. No, el partidazo de Larsen, sí. No es casualidad en un partido en el que tocando tan poco balón, de Celta en general me refiero, se haga notar tu delantero y Lassen lo hizo. Más allá del gol, lo que comentáis vosotros, el juego de espaldas, el juego en presión, todo fue buenísimo y además, no es poco, metió gol. Así que, sí, partido redondo. ¿Qué hacemos ahora? Repasamos cambios y nos metemos en fango. Yo lo primero que haría sería votar el MVP para dejarlos de encima y luego meternos ya en la clave del partido. ¿Y MVP del set ayer? En fin. Si te lo dije fuera de cámara. Tengo el guión en la cara, o sea, tengo aquí anotado. Cambios, hablamos de los cambios que se hicieron. Venga, hablamos. Luego ya hablamos, hacemos debate más profundo. Venga, venga, compro, compro. Los cambios de Rafa Benítez. Ayer, el primero, en el minuto 66, Strad Larsen por Anastasios Dubikas. Uno se fue con un gol en el bolsillo y el otro entró y lo metió a los 3 minutos. En el minuto 81 anotó Anastasios Dubikas. Ah, no, miento. A los 10 minutos. Anotó en el 76. Entró en el 66 y a los 10 metió gol. Después de ese gol de Dubikas llega el cambio de Swetberg por Diago Aspas, minuto 78. Y, bueno, que mucha gente ha criticado ese cambio en vista a lo que ocurrió después. Llegan los 3 goles en cascada del Barça en cuestión de 8 minutos. Del minuto 81 al 89 mete dos Robert Lewandowski y el tercero lo mete Joao Cancelo. Y después, en el 94, ya de forma testimonial, pues entraron Miguel Rodríguez por Nay Núñez y Carlos Dottor por Jonathan Bamba en un partido que se añadió, si no me equivoco, hasta el minuto 99 ni 98. Por ahí, es de 98. Es decir, considero cambios como plan de partido o cambios que intentan aportar algo Dubikas y Swetberg. No voy a meterme a analizar el cambio de Miguel Rodríguez o de Carlos Dottor porque creo que tienen muy poca validez a la hora de que haya debate respecto a su participación en el partido. Sobre Dubikas, chicos, además del gol, ¿cómo visteis al delantero griego? Marcos. Bien, al igual que contra el Mallorca, jugó rápido, potencia, velocidad, se puede ver. Sí que es verdad que su primer gol como el Celta no quedará recordado por un gran disparo, pero al fin y al cabo lo que cuenta es que vaya para adentro y otro partido más que yo creo que aunque no haya destacado nos viene bien que su día colarse en un delantero porque se ha hecho una gran inversión empiece con esas cifras. Tuvo el primer gol ya contra el Mallorca un parado de Raikovic y en su segundo partido nada, media hora que lleva Dubikas en el Celta ya ha metido su primer gol y a partir de ahí lo que decía antes, va a ser muy buena competencia la derila del Arsenal. Me parece además muy importante que haya metido ya porque así nos evitamos que pueda entrar en ese bucle el Arsenal de la temporada pasada de que a pesar de hacer buenos partidos no marcaba, no marcaba, no marcaba y le pesaba al Arsenal la mochila de no haber marcado todavía. Dubikas ya lo ha marcado en su tercer partido como futbolista del Celta ya se ha quitado quizá, bueno, no sabemos si igual la tenía o no esa posible presión que pueda tener por no haber marcado ya tiene el primero y a seguir. Me parece importante de cara a mentalidad y a que no haya pues eso, ningún tipo de pájaros en la cabeza por nada y además luego su partido me gustó bastante, o sea, creo que jugó muy bien a la espalda de los centrales, en la asociación muy bien, le recuerdo una pared que tiene con Bamba que le hace un parado en Ter Stegen a Bamba, o sea, me gustó mucho a seguir viéndolo, a crecer. Y un detalle que tampoco creo que debe pasar desapercibido que lo vi yo en el partido, lo vi el gesto pero no sabía que había sido Dubikas y es que en los últimos minutos o en el último en un fallo que tiene Doutor que tenía un pase para él que podía ser la última ocasión del Celda se vio a Dubikas nada más que le gritó con todo a Carlos Doutor un Dubikas que estaba metido me refiero que estaba muy metido en el partido que estaba sintiendo lo que estaba siendo esa derrota y yo creo que por ahora no hay nada que decir de Anastasius. Sí, otro cambio fue Swetberg por Iago poca cosa hizo Swetberg intentó aguantar un balón en el córner que no salió muy allá bueno, un partido justito de Will que aún le falta aunque en pretemporada vimos destellos pues luego lo que es la temporada de verdad te coloca en tu sitio y a Will a mi gusto a mi parecer me parece que aún le falta no hay que olvidarse de que es un niño del 2004 de que ha llegado a España con 18 recién cumplidos y de que hay que tratarlo más o menos igual que lo que tratarías a Hugo Sotelo o al siguiente canterano que vaya a aparecer por la puerta es un niño Hugo Sotelo diría que le saca 3 años 3 años no, no, no Sotelo 2003 ¿no tiene 22 Sotelo? no, no, no Sotelo 2003 bueno, pues mira sigue siendo mayor da igual no, no, exacto para que os hagáis una idea es más pequeño que Hugo Sotelo efectivamente tampoco vamos a hacer sangre de Williott que ya bastante jodido estará él no Williott concretamente no pero leí mucha crítica a Benítez por meterle a él y no a Miguel o a Carlas la compro no la compro del todo porque luego nos quejamos de que no tiene oportunidades Sotelo aunque en este partido concreto no fuera lo mejor también habrá que ser consecuentes con cuando pedimos oportunidades pese a que creo que era algo más bien obvio no era el partido para meterle es que el problema de Sotelo y que el partido quiero decir no nos remonta porque esté Sotelo en el campo o sea yo creo que que entra Miguel entra Carles o se queda Aspas y el partido te remontan igual o sea es que ayer empecé o sea empecé leí un montón de nos remontan el partido por el cambio de Suéber y me parece muy injusto porque quiero decir no ha salido la foto para empezar en ningún gol porque no tendría que estar ahí tampoco porque estaba jugando de media punta y que no o sea es cierto que no hizo no destacó nada pero no fue culpa de él que no remontase me pareció bastante injusto lo que leí ayer de él es que ayer es verdad que si hay que se puede criticar algo la gestión de Benítez con los cambios pero en el tema de Willard Suéber no hay nada que decirle a él y al fin y al cabo hay que tener en cuenta una cosa y es que Willard Suéber si sigue tal transcurso así de la temporada seguramente sea un jugador que vaya a tener pocos minutos y ahí ya tendríamos que poner la mira en la dirección deportiva que junto a Rafa Benítez fueron los que decidieron que no saliera cedido y que siguieran el Celta yo lanzo una cosa yo creo que estaréis todos de acuerdo a día de hoy yo creo que si hay un jugador estaría para titulares Willard y sería el único jugador que si imagínate partido contra el Árabes el jueves yo creo que es el único jugador de la plantilla que nos sorprenderíamos excesivamente para salir titular porque que juegue Carlos Dottor pues no nos sorprendería quizás que juegue Buesotelo tampoco que Dubitar le quite el puesto a Larsen tampoco pero Willard Suéber no es ahora mismo una persona con la que vayamos a apostar por titular y lo he dicho lo de antes no que digo que y estando de acuerdo con eso parece que Willard se ganó en pretemporada el derecho de haberse quedado en la plantilla ahora podemos hablar de que si cesión de que si no está para titular o que sea pero Willard Suéber hizo una muy buena pretemporada y se ganó estaría en la plantilla pues ahora no metió un gol metió un gol lo ha regalado con un gol totalmente pero metió un gol pero lo que me refiero es que sí que podemos hablar ahora de que no está bien no está tal pero se ganó estaría en la plantilla por méritos propios haciendo una muy buena pretemporada ahora mirar atrás por eso no me parece justo tampoco antes de meternos ay perdón mate sí no bueno nada incluso a nivel táctico es que cuando ya entra Suéber vale ya está de ubicas pero el que formaba también parte de ese triángulo ofensivo era Bamba Bamba ya tenía 80 minutos a la espalda corriendo todos los balones entonces entonces ya el ataque eran de ubicas y él no como cuando estaban Larsen ya y Bamba que eran tres contra el mundo aquí ya son dos y de ubica llevaba algunos minutos metido en el partido entonces ya no es lo mismo no le puedes pedir a dos jugadores que hagan el trabajo de tres ahora nos metemos en lo que va a ser el debate de hoy que por cierto ya os lo adelanto también va a ser un vídeo para YouTube vamos a hacer lo mismo de la semana pasada pero antes de eso Dani vamos a aprovechar y vamos a hacer el MVP ya que hemos repasado uno por uno todos los participantes ayer en esa dura derrota del Celta en Montjuic así que danos estos cuatro candidatos los ponemos en el chat y los votamos nosotros venga bueno no quiero dar yo los cuatro me gustaría que vosotros también apuntase a ver yo creo que evidentemente va a ser Larsen Yago Starfeld correcto para mí sí y luego Bamba quizás digo Bamba quizás para mí es Bamba el de hecho el MVP Bamba venga Iker vota Bamba Bamba para mí Larsen voten en el chat también Marcos a quién votas tú sin duda uno diferente de Tonecas dice Beltrán no para mí no o sea hizo un partido pero para mí no en general lo triste es que fue un buen partido de prácticamente todos a mí solo me sentí en algún momento un AI quizás pero poco más tengo que decir sé que se lo va a llevar Larsen pero voy a estar con Iker y voy a votar a Bamba porque creo que ayer el cambio que pudimos vivir en el Celta viene por Bamba y ese nuevo rol que le ha dado Benítez en el centro del campo y que hizo que el Celta haya generado seguramente en el partido contra el Barça más ocasiones claras que en el resto de lo que llevamos de temporada ¿Cómo va la suma Dani? Dos Bamba uno Yo voto Larsen Pues decide mate Mate Yo Larsen también Pues venga Ahí lo llevamos Se lo lleva Larsen Pues merecido MVP para Larsen el primer MVP de la historia Y una pregunta ¿Para qué ponemos la historia Marquitos? Porque hay dos MVPs el del chat y el nuestro Claro De momento está coincidiendo De momento las cinco jornadas anteriores hemos coincidido con el chat El día que no coincidamos la borramos la existencia de esas encuestas de la faz de la tierra y a funcionar Vamos ya con el con el plato fuerte de hoy el debate de Me mira raro Iker Iker ¿Me estoy saltando el guion? Algo Sí, por completo Vale, vale ¿Qué falta? Perdón que no lo tengo delante ahora Mingueza más por dentro ya hemos dicho Ah, Starfield No hemos hablado de Starfield No, Lucas Eso ya ha pasado Vale Hemos hecho La tabla de Speted Points Vale Vale Bayadri ¿Tienes una tabla de Speted Points? ¿O eso quiero suponer? Sí, sí, sí Lo tiene Lo tiene Pues cuando quieras me la pinchas Ahí está Venga Lloremos todos juntos Iker ¿Cómo me gustan estos datos? A mí me gustan muy poco sobre todo cuando son negativos Ya, bueno Según la tabla de Speted Points ¿Qué es? ¿Qué son Speted Points? Dos esperados Según Google es una métrica que a partir de los goles esperados la probabilidad de que sea gol cada disparo nos permite calcular el resultado esperado del mismo A través de un cálculo matemático se obtiene la cantidad de puntos que se llevaría cada equipo en un partido si simulásemos miles de veces el resultado del encuentro buscándose en la probabilidad de cada tiro es decir, Speted Gold Lo traduzco Según esta métrica el Celta debería llevar 4,38 puntos más es decir estar con diría que 8 Sí, te lo pone ahí ya automáticamente, ¿no? Sí, es que no leo no leo desde aquí con 8 puntos Te lo canto Es decir, sexto clasificado El Celta ahora mismo debería estar sexto con 8 puntos efectivamente Y me parecen pocos Sí Pero bueno eso es lo que la matemática dice respecto a lo que está produciendo el Celta en términos goleados y también tiene en cuenta esta métrica es decir en qué momento metes el gol es decir si sumas 1 si sumas 3 dependiendo de evidentemente pues no vale lo mismo un gol si vas perdiendo 0-1 y empatas que sumas un punto que si metes el 2-1 y sumas 3 creo que cae de cajón pero bueno por si alguien No va por eso no va por Speted Goals Claro, pero Speted Goals también los meten en contexto de los partidos claro Por partido no Speted Goals en general Ah, vale se lo he dicho yo mal Lo he dicho yo mal No, lo he hecho tú bien Lo he hecho tú bien Ah, vale, vale, vale Antes de cerrar rápido esto yo venía aquí con un discurso que de poco me valía jugar bien si al final no no ganábamos pero realmente esta tabla es un contra argumento a mí mismo en el que puedo decir que pues igual hay algo donde agarrarse Es que sí que lo hay sí que lo hay pero antes de hablar de eso yo creo que el tema de hoy es sin duda la razón por la que se le escapa el partido al Celta y sobre todo a Rafa Benítez que para mí igual que el día de la noche te lo empata Rafa Benítez con el cambio táctico comiéndose algo a Zila en la segunda parte me parece que ayer primero lo gana en la primera parte porque lo normal es que en el campo del Barça se te pinte la cara año tras año ayer se le escapa Entonces vamos a cortar vamos a saludar a YouTube Buenas días buenas tardes buenas noches YouTube Ayadri apunta a este momento del directo ¿Estamos? Apuntado Miniatura Benítez Miniatura Benítez ¿Y qué hacemos para ser Benítez? Venga ya está Lucas por privado Lucas por privado tenemos que hacer las cosas orgánicas que no se note demasiado el corte Oso Lucas ¡Hola YouTube! ¿Qué tal estáis? A ver hombre pero hay que saludar a la gente que nos ve en YouTube que es cada vez más ¿Por qué ayer se le escapa el partido a Rafa Benítez? Nos lo preguntamos por privado venga que hacemos el debate en el pospartido y le dije a Iker Iker los cambios si es que es cae de cajón los cambios ayer Rafa Benítez ganando 0-2 en el en Montjuic en Montjuic visitando al Barça equipo histórico que te pinta la cara siempre que lo visitas bien sacó a Dubicas le salió muy bien gol de Dubicas Willard Schwerber Carlos Dottor y Miguel Rodríguez dejando en el banquillo a gente experimentada como Josef Aydou Renato Tapia Carlos Pérez y podría meter en ese paquete a Kevin Vázquez o Manu Sánchez gente sin duda con más experiencia en primera que Carlos Dottor o Miguel Rodríguez o el mismo Willard Schwerber el Celta llegó al último tramo de partido muy cansado eso lo vimos todos Minguez a partir del minuto 75-80 ya le cuesta diría que incluso antes a partir del 70 ya le cuesta hacer las vueltas vimos acabar absolutamente fundidos al trío de centrales a Charlie a Starfeld y a Unai Núñez ¿creéis que es al igual que lo gana la primera parte error de Benítez perder el partido ayer? Iker rotundamente sí o sea tenemos varios jugadores de 60-65 minutos como pueden ser Larsen que el si salió Luka de la Torre o Mingueza los jugadores que llevan casi todos los minutos de temporada los dos últimos y y que no les da relevo en ningún momento cuando se les nota muy cansados a partir del minuto pues lo he dicho 60-65 les cuesta los retornos les cuesta los esfuerzos y luego te acaban costando los puntos a ti teniendo jugadores como has comentado tú como Renato Tapia en el banquillo que gustará más o menos pero es un jugador como tú has dicho muy experimentado con ciertos galones con un perfil que no hay en el campo un perfil físico que te puede ganar que te puede valer mucho en disputas aéreas en disputas físicas y que te vale para hacer la falta en el medio campo que no hizo nadie ayer para cortar al Barça incluso pues lo que decías tú hay duda central por cualquiera de los entradas que estaban fundidos tampoco hubiera sobrado Dani sobre los cambios No, a ver sí, efectivamente la lectura es esa tenías que haber hecho unos cambios que pues por pues sus razones tendría para no hacerlos yo tampoco estoy en la cabeza de Benitez quiero decir no sé qué lectura mayor este puedo hacer sobre esto yo entiendo que si no sale ni Tapia ni Aydou por intentar buscar unas explicaciones porque no están bien ninguno de los dos jugando por nivel no a través físicamente ni ni nada sino que Aydou es lógico que pierde su sitio porque no estaba bien se vio en sus primeros partidos de la liga que estaba flojo y luego Tapia pues ha tenido sus cosas de se va no se va se queda está en último año de contrato también bueno pero eso yo viendo que ya ha jugado incluso con el mercado cerrado en jornadas pastas yo creo que eso ya podemos descartar que esté apartado lo que sea no 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 simplemente digo que probablemente Renato no esté al no quiero o sea no voy a señalarlo diciendo que no está al 100% pero igual Rafa pues hace esa reflexión dice bueno es un chico que en cuestión de dos meses va a poder firmar un contrato nuevo a partir del del 31 de diciembre puede firmar un contrato nuevo para ya comprometerse con el siguiente equipo de cara a temporada 2024-2015 y que sin tener que apartarlo como se ha hecho con muchos otros jugadores porque los jugadores que se apartan son a los que se les ofrece renovación y el Celta no le ofreció renovación a Renato Tapia que sepamos de momento pues Renato va a seguir en disciplina del equipo pero la única explicación que yo le encuentro al que ayer no pisase el césped es esa es que Rafa Benitez considere que ya está con la cabeza en otro lado que espero que no a mí me costaría pensarlo porque siempre he visto a Tapia un tío muy respetuoso y muy agradecido al Celta y se ha visto siempre como uno de los líderes del vestuario entonces me costaría pensar que esté pensando en otras cosas pero sí que puede ser que bueno pues ha habido paro en las selecciones también que eso es verdad no sé o sea tampoco no encuentro una explicación hasta qué punto hasta qué punto es lógico dejar a Tapia en el banquillo por el tema de de que esté pensando quiero decir vale más eso que tres puntos es lo que me pregunto yo o sea no sí sí que no es que se le haya apartado del equipo como a Denis Suárez en su día es que está puedes contar con él pero a mí me da la sensación es que que vale más no ponerle porque por ciertos motivos que por buscar ganar el partido eso ya es lo que no entiendo yo es lo que te digo yo tampoco pienso que sea así o sea es por buscar por lo menos algo de lógico aunque insisto no tenemos ni idea de por qué no salió Tapia ayer lo puedo llegar a entender porque eso porque no estaba bien de nivel o lo que sea pero igualmente era un cambio que se veía que necesitaba el equipo pero es eso no sé qué lecturas mayores podemos hacer nada más que pues sí esos cambios no lo hizo no lo remontaron pues vale es que es la lectura Dani claro es la lectura no sé qué a mayores queréis que aporte a eso es la lectura y está claro que Rafa Benítez ayer no ha estado acertado con los cambios porque ahí está el resultado en el marcador pero creo que es una lectura que bueno al igual que vosotros decís seguramente es lo que la mayoría del autentismo dice que el partido que Rafa Benítez se ganó en los primeros 80 minutos lo pierde Rafa Benítez en los últimos 10 yo está aquí mi trayectoria junto con Lucas somos de los más pesimistas somos de los que cuando las cosas empiezan a ir un poco tal que Aspas lleva dos jornadas y meter pues ya empezamos a decir hazme si tiene ese barco con los tres de la manita entonces yo no me pasa hoy y no considero que Rafa Benítez haya perdido él el partido porque sí que es verdad que falla Rafa Benítez a posteriori se ha visto con los cambios que hace es lo que puede hacer que el Celta pierda ese partido pero yo os lanzo la pregunta si se juegan 10 partidos está claro que si el Celta está involucrado en él pierde los 10 pero un equipo normal con los cambios ayer que hace Rafa Benítez yo creo que de cada 10 partidos te remontan en uno entonces está claro que es difícil de entender el por qué Rafa Benítez no ha puesto por la entrada de Renato Tapia al medio o de Josef Ayidú cuando un Carlos que estaba cansado o un Ayke lo estaba pero yo pongo en balanza las dos cosas y creo que al igual que comparto con Lucas que Rafa Benítez en los primeros 80 minutos le dio un repaso a Xavi Hernández porque hay que recordar que el Barça hasta ese tramo final Iván Villar no se le exige Iván Villar tiene 80 minutos plácido de Simón Lluch o sea yo pongo en la balanza lo que han sido los 80 minutos del Celta y una mala decisión en los cambios y yo creo que es mucho más difícil de hacer lo que hizo Rafa Benítez ayer que es plantarle cara a un todo un Barcelona que tiene un equipazo que te ha hecho los cinco cambios y cambio que te hacía el jugador que era mejor entonces yo pongo en balanza eso y sí que es verdad Rafa Benítez falla Rafa Benítez ayer lo decía Dani no sabemos los motivos no sabemos si es porque Tapia no está también se habla de que Aydu pueda no estar Aydu yo la pregunta que me hago es aunque un jugador no esté o sea un jugador claro igual luego lo saca y digo Lucas ¿a qué pides esto? pero joder a mí me dices no es que Renato estaba con la cabeza en otra parte y veo que tengo a Beltrán tieso o a Fulalito tieso y digo es que me da igual que no estés es que para cinco minutos estás siempre y con Aydu tres cuartos de lo mismo cuando ves que una isla empieza es que el cansancio de piernas también afecta a la capacidad de concentración y esto lo sabemos porque había hecho deporte ¿me entendías la opción de Sotelo por ejemplo para dar relevo antes? Migueza lo hemos visto todos los partidos de liga a partir del 70 está KO y por ese lado te estaba atacando Valde y la Minyamal si no me equivoco o sea y por ese lado también aguantas a Bamba que está KO hasta el minuto hasta el 94 que lo cambias por Miguel Rodríguez me refiero yo creo que el inmovilismo y aparte esto es una pregunta que también me hago y es yo no tengo memoria para saber qué tal gestionaba Rafa Benítez al Valencia campeón de 2005 2006 ni me acuerdo exactamente de qué tal gestionaba el Nápoles de Champions de inicios de 2010 2013-14 no me acuerdo qué años estuvo exactamente pero bueno por ahí claro Rafa Benítez es un entrador que y desconozco su etapa en Premier League pero muy fructífera muy fructífera no es no no sé es fructífera en el Liverpool sí en el Liverpool sí no bueno vale me refiero a Everton me refiero a Zaycanas con el Newcastle también vale vale pues lo hace bien lo que no sé es lo que os pregunto es un tío inmovilista que no lo sé lo digo desde el conocimiento tampoco pues a mí me está dando la sensación de pero yo creo que no es que no es tanto un Rafa Benítez sin ser yo estoy en la tuya una que conozca yo la trayectoria de Rafa Benítez más lo que sabemos todo el mundo es que Rafa Benítez tiene las piezas que tiene está claro y lo volvemos a ver pero que ha dejado la mayor experiencia y el mayor talento en el banquillo o sea Carles Pérez si está bien para 5 minutos para 10 minutos es mucho más peligroso que Gulliotd Schwerper pero hay que recordar pero Carles Pérez hay que recordar que viene de una lesión la semana pasada ya no tiene ni un minuto y ojo al igual que lo estamos hablando hoy y con esto hay que ser crítico pero si está mal ¿por qué lo convocas? eso ya es otra cosa cuando convocas entonces si lo convocas está para jugar eso sí pero hay que ponerse en la situación de que no creo que lo estamos comentando aquí con lo de Renato Tapia lo de Renato Tapia que pueda estar o no estar y aquí sí que puede llegar a ser una crítica Benítez es difícil de entender el por qué Renato Tapia no tiene minutos ayer y si los tiene cuando el equipo va perdiendo con 0-1 contra el Mallorca que ahí lo menos necesitaba igual el Celta era la presencia de Renato Tapia y aún así entra se puede ser crítico con Benítez en eso estoy de acuerdo y en los cambios claramente Rafa Benítez ayer no acierta porque si hubiera acertado también lo digo creo que tal como estaba el partido no me aseguro yo que con Aydou y con Tapia no nos fueran a remontar igual porque el Celta en el momento de los cambios desaparece por completo y no creo que con Tapia Marcos pero el último cambio de Benítez es en el 70 hasta los del 94 cuando ya vas perdiendo si tú en el 75 metes los cambios no te puedo asegurar que el Barça no remonte pero joder tienes a dos o tres tíos frescos claro y antes del primer gol de Lewandowski Ferran avisa después de una pizza muy bien eso es así de Ristich de Ristich pero bueno United tiene un par que se empeñan a conducir y se va hacia nuestro propio córner y luego de la despeja hace un despeje prohibido al centro de nuestro propio campo es decir o sea veías que el cansancio estaba afectando a la forma en la que tomaban las decisiones y ejecutaban las decisiones defensivas los jugadores defensivos no ha hecho ni un solo cambio en la línea defensiva Rafa Benítez a mí es que me parece eso me parece el kit de la cuestión y me parece la razón por la que ayer después de él ganar el partido lo pierde o sea él mismo lo gana el movilismo lo comentabas antes Lucas ya lo comentamos la semana pasada cuando contra el Mallorca dijimos en el pospartido que hubo un momento en el que tenías que ir a atacar antes del gol del Mallorca y no quitó la defensa de 5 por ejemplo es algo que criticamos la semana pasada yo eso lo defendí porque y lo dije y creo que aunque con defensa de 5 el Celta no tiene problema de gol ¿qué pasa? que gol fantasma y tuvimos otras dos ocasiones muy muy clavos pero es otra muestra más de movilismo de quizá no leer bien los partidos al menos para mi gusto yo creo que la defensa de 5 es inamovible o sea claro entonces yo ahí soy un movilista bueno vale sí pero yo para mí la defensa de 5 en este equipo sin un pivote y es el debate de la semana pasada es absolutamente imprescindible pero el problema es que ayer después de estar 80 minutos haciendo un esfuerzo titánico defensivo o sea tu línea de 5 que arrancó el partido fue la que lo terminó y me parece el error me parece un error clamoroso incluso incluso cuando marca el primer gol el Barça que si lo escribimos por el grupo o sea marca el primer gol el Barça y ya lo estábamos poniendo en plan nos la estamos viendo venir nos la vamos a pegar marca el primer gol el Barça y tú como entrenador sales del banquillo y a los dos tíos que estén calentándote da igual quienes sean los dos y viendo el Barcelona que lo que te está haciendo es quitándote defensas y sacándote delanteros escucha como si les tienes que colgar debajo del larguero o sea vamos a ver pero ¿qué pasa? ¿qué es defensa de 5? ¿no puede ser defensa de 6? díselo al Getafe díselo al Mallorca o sea vamos a ver me quitas a un centrocampista y me pones otra defensa y me quitas a otro delantero y me pones otra defensa o sea tenemos a Edu en el banquillo tenemos a Tapia que es perfil defensivo tienes a Kevin que es defensa también tienes a medio banquillo yo estoy defensivo o sea yo ahí estoy con mate en que para mí ayer a mí el cuerpo me pedía a Kevin que ya sé que no es un prodigio ofensivo y que es peor que Mingueza en muchos aspectos pero piernas frescas Kevin te aseguran compromiso y una capacidad de sufrimiento que Mingueza ya no tenía porque estaba desgastado y lo mismo con Aidu por Charlie por quien sea cabezas frescas y piernas frescas decías tú Lucas que la defensa que inicias la que acaba pero no es solo la defensa los dos únicos cambios son los delanteros si tienes 5 más 3 en jugadores pues más tirados hacia defender que jugaron 90 minutos Isotelo y a mí lo des vale Renato no pero Isotelo que arrancó como titular la liga arrancó titular en Anoita desde entonces no lo hemos vuelto a ver más que testimonialmente el otro día contra el Mallorca ¿Mallorca? pero es lo que te decía yo que aunque no sea Tapia un perfil nuevo o sea un perfil nuevo no un jugador nuevo con piernas frescas bien Isotelo viendo Thor pero que entren ahí a correr a disputar balones y pues dar relevo a los que estaban cansados es que yo creo que bueno no sé si Marcos ¿tienes algo más sobre esto? No la mayoría del celtismo es lo que pienso así que es verdad que ahora por comentar ya no tanto centrado en el que si quien tiene la culpa creo que ayer también la reacción del celtismo fue un poco desproporcionada porque ayer yo creo que ayer y lo dije por Twitter y lo mantengo aquí yo ayer muy jodido porque al fin y al cabo ¿quién no se va jodido después de ya si te remonta un 0-2 un equipo de tu categoría te jode o te vas muerto ya pero saber que has estado tan cerca y yo creo que desde que hemos subido a primera yo creo que es el partido del Celta que mejor ha jugado en Barcelona que yo recuerdo incluso por encima aún perdiendo de partidos en los que se ha ganado como fue aquel con el gol de la Rivey que se ha empatado con un Zue yo creo que en juego el Celta fue no voy a decir superior al Barça porque igual no lo fue pero le jugó de tuto al Barça el planteamiento fue mejor yo creo que fue superior al Barça y ayer leíamos durante 80 minutos sí lo único que leíamos era que sí que está claro que todos nos vamos tal pero yo creo que hay que valorar muchas cosas hay que valorar como lo comentábamos ayer lo hablaba Gesto con nosotros en el grupo el Celta seguramente y está claro lo comentaba ayer Iker de merecimientos el Celta seguramente no vaya a vivir porque no hemos vivido nunca pero de estas seis jornadas el Celta de estas seis jornadas el Celta solo ha merecido perder con claridad contra Osasuna sí que es verdad que otras por poner un ejemplo irnos a la temporada pasada cuando Lucas y yo aquí cuando ya estábamos viéndola venir decíamos que con Carvallal estábamos viendo que en juego no estábamos haciendo nada que igual Carvallal empataba un partido pero no veíamos esa cosa y podíamos tener miedo lo normal lo lógico es que con este juego lo comentaba Miguel Quintana lo comentaba ayer en la retransmisión lo comentaba el propio Xavi Hernández el Celta tiene menos puntos como vio antes de los que merecería lo normal y lógico es que el equipo vaya más lo comentaba Starfield también en zona mixta es un equipo que acaba de empezar con mucho jugador nuevo que acaba de llegar un entrenador nuevo que es un entrenador Rafa Benítez que ha tenido que usar una formación que no es la que él quiere usar como Carvallal en su día cuando llegó al Celta no si con todas esas dificultades y teniendo en cuenta que estamos ante un nivel de aspas bueno pero que en cifras voladores no son correctas y que el equipo se está moldando yo lo digo sinceramente yo creo que ayer salí muy tranquilo porque creo que el Celta y es irse muy a futuro esto creo que el Celta no va a sufrir nada igual dentro de 25 jornadas me estoy aquí dando la hosta diciendo pues mira me la como pero veo un Celta que sabe a lo que juega que le juega de tú a tú y que no hay motivos para alarmismo que sí que ahora el jueves empatamos o perdemos contra Arabes y claramente pues te dices tú 4 de 21 y dices tú es para tirarse pero creo que hay calma creo que el Celta sabe lo que está y lo más importante creo que nunca un entrenador ha tenido tanta confianza en todos los estamentos del club como tiene Rafa Benítez tiene el apoyo de la afición aunque ayer hay gente que acaba terminada y lo dicho el jueves tenemos un partido contra Arabes creo lo comentábamos el otro día la semana pasada cuando discutimos ese esquema creo que Rafa Benítez el jueves va a romper esa defensa de 5 y va a salir con defensa de 4 igual me equivoco y el jueves el Celta va a jugar seguramente un muy buen partido y ojalá lo gane y a partir de ahí y ahora sí viene lo que puede ser un tramo a un principio de liga importante que es a la vez Las Palmas y Getafe donde el Celta ahí sí que podrá decir si nos mantiene esa calma haciendo un 6-7 de 9 o si hay que preocuparse o como decía antes al inicio del discurso si hay que ponerlos aullidos porque ayer y no miro a nadie en la primera parte minuto 60 del partido yo por Twitter ya vi más que aullidos calma paciencia y el jueves vamos a ganar a la vez y por terminar con Benítez que yo estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho Marcos al final el mismo lo lleva diciendo en varias ruedas de prensa que hay que darle tiempo al equipo que es un proceso de adaptación de jugadores de incluso adaptarse a los jugadores que tiene etcétera me parece que empezar a ya querer que rueden cabezas en la jornada 6 me parece exagerar y un alarmismo y un alarmismo no hablo por vosotros pero alguien no no yo no lo leí en ningún lado ¿alguien pide la cabeza de Benítez? sí no sí sí pero ¿cómo vamos a pedir la cabeza de Benítez? bueno pues yo llego de ahí y me parece que es mucho calento desproporcionadísimo porque luego nos luego estamos nos da mucha envidia el proyecto de Osasuna ojalá sirve Osasuna Osasuna aguanta Arrasate en una situación delicadísima de si no me equivoco están en descenso en mitad de liga te diría y aguanta en Arrasate y Arrasate sigue ahí y pues bueno no en Europa porque han perdido la fase previa pero pero han estado ahí han estado en una final de copa hay que dar tiempo a los proyectos este proyecto de Rafael es un proyecto a corto plazo es un proyecto a medio largo plazo y por poner un ejemplo y por poner un ejemplo que leía en redes nos podemos podemos poner en comparación la última etapa quizás de QD donde el Celta encadenaba X partidos en los que podíamos llegar a decir aquí es que no estamos mereciendo tampoco pero no son ni comparables a los de Rafa Benítez en esta temporada y yo leía por Twitter la comparación y creo que es la indicada hay que acordarse que Eduardo Totoverizo encadena 12 partidos sin ganar haciendo no voy a decir lo mismo que Rafa Benítez pero seguramente muchos de esos 12 partidos mereciendo el Celta puntuar o ganar el partido y el Celta hasta que el Celta Córdoba mantiene a Eduardo Totoverizo gracias a Dios con Teixeira Vitiene y Benítez entrando hasta el área no pitan ese penalti y a partir de ahí ya sabemos lo que viene que son dos semifinales de Copa y una de Europa League y a partir de ahí entonces calma jornada 6 yo no estaría asustado estaría asustado si veo que el equipo no tiene capacidad de reacción como la estábamos teniendo el año pasado en la cual lo salva Gabribeiga entonces ahí te diría pues no reaccionamos pero veo un Celta que ha sido superior al Real Madrid que ha sido superior a la Real Sociedad que la ha jugado de tú a tú e incluso ha sido superior al Barça y un Celta que ha merecido golear al Mallorca entonces calma ahí y ahora tenemos esas 3-4 jornadas donde veremos a qué puede aspirar este equipo por lo de ahora no entiendo el alarmismo que puede haber en redes y que para terminar con esto el calendario de Celta las 6 primeras jornadas es para verlo son Real Sociedad Real Madrid Barça Osasuna Almería y Mallorca equipos que digas que son de tu liga son Osasuna y Mallorca perdón Almería y Mallorca y has ganado uno y otro no lo has ganado no sabes ni cómo y los otros dos los has peleado os merecido más en todos menos con Osasuna yo pienso que sí que no se vea de merecimientos y todo lo que queráis pero el equipo yo creo que está en una buena en una buena línea hay descendente además yo pienso que hay que tener un poco de calma también yo que como dice Marcos era de los pesimistas muy pesimistas sobre todo al terminar el partido de Osasuna no me acuerdo que salí de allí diciendo pero probablemente dije que Chira vamos a segunda muy probablemente lo dije dije vaya mierda nos vamos a segunda el año del centenario muy probablemente esas palabras salieron de mi boca en un cabreo creo que con bastante razón después de haber partido morrocotudo que diría aquel no me esperaba ni en la mejor previsión ni la más optimista la evolución que está teniendo el equipo más allá de los resultados yo fui a un programa de la Real Sociedad en la previa de visitar a Noeta y me preguntaron que qué esperaba del partido y creo que dije un 4-0 o algo así para la Real me sorprendió muy para bien aquel día el Celta sobre todo a partir de la segunda parte porque la primera fue calamitosa contra el Real Madrid el Celta mete un gol anulado bueno entre comillas la validez de aquel gol anulado y después contra el Mallorca tres cuartos de lo mismo un partido muy bueno en Almería se gana es cierto que en Almería te vas con el buen sabor de boca a llevarte los tres puntos y de hacer 30 minutos muy buenos pero después tirarlo a la basura te llegan a empatar el partido y te mete un gol de cabeza es muy inverosímil tienes la sensación de no merecer esos tres puntos pero bueno al fin y al cabo te los has ganado y ayer es lo contrario ayer es la sensación de merecerte todo y llevarte nada y es lo que lo que creo que jugando así es muy raro que al Celta se le escapen este tipo de partidos ¿qué pasa? no todos los rivales son iguales es decir el Barça es un equipo que no pierde tiempo que tiene la manija del balón etcétera etcétera en el escenario que se va a encontrar el Celta ante a la vez Las Palmas y Getafe es muy diferente el Celta cuando tiene que crear es cuando más le cuesta ayer el Celta está ultra cómodo al contraataque que es algo que yo no he visto en mi vida o sea yo ver al Celta cómodo al contraataque y replegado atrás es algo que estaba sentado en el sofá estaba viendo con Andrés y le dije Andrés que estamos defendiendo y no hemos visto a Villar en 60 minutos que esto no lo he visto en mi vida lo comentaban ayer con la televisión que la primera parte los primeros 60-70 minutos del Celta ya recuerdan y mucho a ese Real Madrid de Mourinho en el cual era un Madrid defensivo por decirlo de alguna manera pero que era un Madrid que a la contra te mataba y yo es que daba crédito yo dije el Celta también también lo vi bastante cómodo igual no tanto como Barça porque es un equipo que nos beneficia es un modo de jugar pero contra el Mallorca lo vi muy cómodo y luego pues si a Bamba dan un gol por centímetros y te mete una Muriki y te queda cara de tonto pues bueno pero el Celta no merece perder ese partido juega muy bien y por desgracia pero eso que te digo y el Mallorca te planta uno tiene de 4 uno de 5 y a jugar y que juegues tú y no y el Celta es juego cómodo ese partido entonces a jugar o sea yo estoy tranquilo tío yo estoy tranquilo con el equipo parece Maradona a jugar a jugar a jugar que jueguen que jueguen los chavales suelta a los chavales ahí que jueguen y creo que este 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 Celta ya para terminar o sea es un equipo que está mucho más cerca de la media tabla que de que de la zona baja que era mi previsión para este año o sea es muy difícil que con y aparte la tendencia ascendente viendo que hay piezas que están fuera ahora mismo del 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 once inicial como Josefa Aydou y Carlos Pérez que son teóricos titulares están es que no es que estén en el banquillo es que no han participado o sea es que no participan que Dubicas llega y oye y cae de pie en el equipo porque a pesar del gol ayer hace un muy buen partido y en Mallorca y contra la Mallorca tres cuartos de lo mismo es decir claro y la verdad es que me jode porque la hemeroteca se está riendo de mí porque yo aquí en agosto estaba diciendo que la plantilla era una basura que no sé qué que no sé cuánto que el trabajo de verano había sido lamentable y que no es incompatible y que no es incompatible pero aunque con ese trabajo de mierda Rafa Benítez está haciendo un equipo que creo que va a ser mega competitivo sorprendiéndome muchísimo sorprendiéndome muchísimo entonces pues bueno esto ha sido bueno esto iba a ser el debate sobre los cambios acabado siendo el debate sobre Rafa Benítez y ha derivado en el debate sobre lo que va a ser el Celta entonces tertulianos si os parece bien nos despedimos de Youtube si queréis muchas gracias por ver este vídeo chicos no sé lo que ha durado podéis ir hay que empezar los diners los diners y like y compartido con vuestros amigos claro comentarios comentarios claro tenemos la pizarra Amate preparada que me diga vaya yo comparte pantalla ahí está vamos por el vamos por pizarra lo he dicho bien Iker eres el guionista de este programa todo para adelante pizarra todo para adelante vamos con la pizarra vale ha sonado ahí que no toca pizarra pero se da pena sí, sí, sí que toca ¿no? me lo voy a invitar así vale vale pues voy a empezar un poco comentando temas de cómo se gestionó el Celta tanto en ataque como en defensa temas de ataque que vimos patrones que vimos en ataque durante todo el partido este hombre de aquí que ya hemos comentado que fue el MVP Larsen otro que para mí también hizo partidazo y que le ha competido el MVP que es Bamba o Aspas que hay que decir de él y de su portación al partido y en muchos momentos también estuvo presente en ataque Luca de la Torre no en todos los momentos pero sí en muchos de ellos y siendo protagonista y todos fueron muchos de los ataques fueron contraataques lo que en en fútbol sala por ejemplo se llaman trenzas y en Madrid también lo llamamos trenzas básicamente entre tres jugadores haciendo diferentes tipos de movimientos a la espalda si ahora estoy en la derecha pues me muevo a la izquierda si ahora estoy en la izquierda pues me muevo a la derecha y pases pases y avanzando con pases moviéndolo por todo el campo que se note que hay movimiento y sobre todo a los defensas pues el el que no estén cómodos que sepan que que no pueden marcar hombre a hombre porque se les van y vamos es verdad que el primer gol del Arsene no llega así pero el de Dubikas sí que llega así y sin duda esa concentración de sobre todo los tres hombres de ataque de ayer protagonistas del Celta fue fue maravilloso vamos creo que el resto pensaréis igual una trenza en básquet también se usa mate que lo sepas que es básicamente pasar el balón y rodear al que le he pasado la pelota en el fútbol es doblar si le pasa yo que sé ahí está Yago con el balón si se le pasase a Luca pues sería ir por la espalda por la espalda de Luca para generar una superioridad ojo a la frase en básquet también se usa mate Lucas Petrero ojito refiriéndome a las trenzas pero sí mate también se usa evidentemente a mí me gustaría destacar en Bamba que hemos tenido para mí el mejor centro campista de la temporada sin duda el tío que ha sido capaz de coger el balón en campo propio girarse y dar soluciones mediante el desborde mediante la conducción mediante los pases en vertical lo que Uribeiga de cierto modo lo está encarnando Bamba y ojalá este nuevo rol continúe y bien y luego que a mí defensivamente en esa especie de arbolito de navidad que proponía Benitas arbolito sin punta además le faltaba la estrella arriba pero ese arbolito de navidad que planteaba Benitas en defensa que en el centro del campo me gustó mucho cómo se movió ahí cómo hizo las ayudas todo estuvo muy bien Bamba claro es que hay que decir que bueno algo que le hemos visto mucho a Bamba y que le pedimos mucho todos es que encare y que regatee pero para encarar y para regatear es necesario tener un buen control de balón y sin duda ayer lo demostró no a modo de regates pero sí a modo de saber gestionar los tiempos de filtrar buenos pases y de llevar el juego entonces vale he puesto esta esta es la siguiente os voy a comentar así ahora un poco más el perfil defensivo que bueno lo voy a contar Benciago ya lo hemos estado debatiendo los cinco hombres en defensa Mingueza Unai Starcel Carlos y Hilo sí Ristich y ¿en qué se pasó básicamente? bueno pues en marcaje al hombre Unai estuvo todo el partido con Joao Félix Starcel estuvo todo el partido con Lewandowski aquí es Carlos el que estuvo todo el partido con Ferran Torres y Ristich con con el lateral fue Joao Cancelo aquí Mingueza no entra en la imagen la otra izquierda fue Marcos Alonso no entra en la imagen Marcos Alonso pero está en esta zona de aquí entonces ¿cómo fue el partido? sobre todo a nivel de ayudas porque si os fijáis aquí está Gundogan solo por ejemplo aquí tienes a Frenkie y John solo ¿cómo se gestionaron esas ayudas a nivel defensivo? sobre todo para que Bamba no saliera fundido pues fue este hombre aquí básicamente Fran Beltrán que cuando el balón estaba en la banda de Joao Cancelo siempre se movía en la ayuda a Ristich por si Ferran Torres se le iba por si Gundogan tenía algún desmarque que pudiera dejar a la defensa vendida cuando era el ataque por izquierda siempre apoyada sobre todo a Mingueza que es el que más recorrido tuvo ayer pues siempre apoyaba por si entraba Frenkie de Jong cuando salió Frenkie de Jong con Gabi sobre todo Joao Félix que si os fijasteis ayer tuvo un nivel asociativo muy alto porque ya no solo venía el ataque sino que también venía por zona a crear juego entonces el partido de ayer de Fran Beltrán fue bueno porque estuvo apoyando en todo momento y las ayudas fueron clave es más luego voy a comentar en los goles del Barça por qué ocurren y por qué las piernas de Fran Beltrán llegó un momento en el que se cansaron se fundieron y ahí fue como es lógico efectivamente ahí fue también cuando ocurrió lo inevitable bueno paso un poco por los goles algo que ya vimos contra Almería que es que las recuperaciones en campo contrario dan sus frutos es un córner que sacamos nosotros de aquella manera recuperar aquí el balón Unai y el pase llega para Fran Beltrán básicamente recupera Fran Beltrán que mete un muy buen pase aquí a Luca de la Torre que hace un mal control primero no sé si lo recordáis hace un mal control Luca de la Torre pero que consigue tocar ese balón creo que ese mal control hace que Larsen se quede solo porque hace ese control Kunde sale de zona porque cree que llega y no llega efectivamente bueno no sé si es Kunde o ese el lateral no Kristensen no Kristensen no sé si es no sé bueno cuestión sí el balde no estaba el balde estaba no es en la parte es Kunde es Kunde porque es Kunde lo ponte Kristensen y el otro lado estaba en Marcador pues es básicamente ese mal control que Kunde sale a por el balón no llega Larsen se queda totalmente solo para que al final pues acabe rematando él un muy buen remate por cierto porque incluso lo llega a realizar desestabilizándose más o menos y con con el defensa justo pegado a él que acaba en gol bastante muy muy buen gol mi opinión y que viene de nuevo de una recuperación del balón en el campo contrario eso también hay que decirlo que es un equipo solidario y un equipo con una muy buena presión en campo contrario luego si no recuerdo mal el segundo gol de Dubicas ya viene en la segunda parte con los cambios y que comentamos antes y que es sin duda el cambio de Dubicas fue muy efectivo el Celta que estuvo 70 minutos hasta el gol de Dubicas que no había olido balón Iván Villar recupera de una forma muy sencilla en campo propio y la jugada entre este hombre de aquí es Mingueza Bamba y Unai para que sea el propio Yago quien llega al campo rival que le meta el pase aquí a Dubicas y que Dubicas al final aunque tiene la presión de Araujo aquí pueda rematar a placer porque el pase de Yago es muy bueno y porque Dubicas lo hace muy bien pues básicamente aleja a Araujo con la trayectoria del pase no pero ya no bueno más allá de que el pase es magia porque pasa entre Araujo y el y el centro campista del Barça que ahora no sé quién es pasa ahí entre medias sin que ninguno de los dos pueda llegar a por él ya no sólo por eso sino porque el balón llega hasta este punto de aquí sin que nadie lo controle el balón llega hasta aquí y Dubicas tira de primeras sí Dubicas tira de primeras efectivamente Dubicas tira de primeras o sea el balón lleva la colocación y la fuerza perfecta para que el balón acabe aquí sin que lo toque Dubicas bastante bien controlado y para que no llegue ni Araujo ni Christensen me da la sensación que es y que es verdad que no es la mejor definición de Dubicas pero acaba en gol el smart que encima que pega es alejándose de Araujo y ganando metros porque su carrera es muy potente es muy muy veloz sí y Araujo es de los Araujo es de los más rápidos de la liga y que Dubicas no voy a decir que le gana pero que sea capaz de que Araujo no se posicione entre la portería me parece que tiene muchísimo mérito y habla de la velocidad que tiene Dubicas que me está sorprendiendo muy para bien yo dije que igual era un poco zapato pero pero está sorprendiendo muy para bien el bueno de Dubicas y además Araujo además Araujo no llevaba 70 minutos en el partido que también acababa de entrar o sea que no es que estuviese cansado y y fuese más fácil para Dubicas ganarle sino que deberían llevar en el campo lo mismo más o menos y no sé si recordáis que es en la jugada que le ponen a a Christensen en amarilla un autopase que se hace él solo porque el resto del campo era para él se va de Christensen en velocidad y que le tiene que agarrar a Christensen porque sabía que se iba solo vamos en resumen que muy bien Dubicas vaya o sea no me sorprendería que acabe siendo titular en algún punto de la temporada pero claro a quien quitas ese es el problema porque el Arsenal para mí también tiene ese derecho a la titularidad como hacía Carvajal el año pasado cuando Seferovic y Larsen estaban pie a los dos a su nivel sin olvidar que pone 45 minutos a cada uno y se la pelaba Domain sí sí sin Tony Son ¿tienes más por ahí Mateo? los goles del Barça venga vamos a torturarnos va ¿por qué ocurren los goles del Barça? lo primero de todo no sé si os estáis dando cuenta que sea rápido Mateo por favor sí los cinco hombres del Celta por el sufrimiento digo no por la pizarra porque suena mal los cinco hombres del Celta aquí hay dos centrocampistas si os fijáis aquí falta uno es que aquí se nota que Bamba no puede más y eso se tiene que ver desde el banquillo pues efectivamente ese hueco lo aprovecha muy bien Joao Félix que es el que da la asistencia y que le llega aquí el balón a Lewandowski que el que se queda colgado es Unai en la marca Lewandowski y que yo sigo pensando también como el resto que Iván tiene que salir aquí hasta el final aquí para mí hay dos jugadores que aparecen en la foto Iván al final por no salir con todo y Unai por quedarse clavado durante varios segundos sin salir con el resto de la línea defensiva porque si no me equivoco Starfeld sale a marcar a Joao que es el que da el pase Joao va muy solo como pasador hay un tercer jugador en el medio creo que es Lamine no estoy seguro sale a por él el que está a la derecha el que está a la derecha hace un desmarque hacia el medio Starfeld va con él y Unai se queda clavado en su sitio y es el que habilita a Lewandowski Unai es el que habilita a Lewandowski y sí yo creo que los que salen en la foto en esta jugada son Unai e Iván Villar y Iván sí sinceramente luego el segundo que no duele segundo gol de Lewandowski que volvemos a lo mismo quien no tiene piernas ahora aquí es Fran Beltrán porque quien tiene que estar en este punto aquí es Fran Beltrán ayudando sobre todo cuando aquí no está Luca de la Torre falla Fran Beltrán en esa ayuda se habilita Cancelo no sigue nadie a Lewandowski porque vienen todos a tapar esta zona de aquí no sigue nadie a Lewandowski y tira a placer Mate, si estás pintando no se ve nada no, no estoy pintando no estoy pintando ah, vale, vale no estoy pintando porque si no está diciendo esta zona de aquí tal, digo igual está pintando no, no, no no estoy pintando porque si no está lo mucho pero vamos si os fijáis pues Lewandowski se queda es el puerto del cansancio principalmente Mate y lo sangrante es lo que comentábamos antes que no entrará un centrocampista más fresco tanto de pies como de cabeza para poder ver ese movimiento porque el hombre el hombre a marcar en el área siempre ha de ser Lewandowski muchas veces es lo que decíamos antes en el debate sobre la gestión de Rafa vale puede que ahí tú no lo veas a nivel de concentración igual de igual de 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 activo quema tampoco te valga pero bueno claro pero es que para pegar melonazos fuera del área o sea para achicar agua te vale cualquiera te vale cualquiera con piernas nuevas es que es no sé me parece es triste porque es que es una victoria de las que sabría muy bien y de las que recordaríamos años porque de verdad no consideréis o sea aquí no consideréis que podría haber otra defensa un cuarto de entrada sí o Renato Renato ya te hace esa a ver es que a veces cuando cuando o sea meter más defensas no siempre es sinónimo de defender mejor eso es una reflexión que siempre hay que hacer y meter más atacantes no es sinónimo de atacar mejor ¿no? porque claro te quita la posibilidad de salir al campo contrario si tienes un hombre menos para salir y muchas veces al revés cuando tienes que remontar y metes todo delanteros si no tienes un conductor de bola o alguien capaz de llevar el balón a las bandas aunque sea para centrar que eso pasa muchas veces en el fútbol pues te quedas huérfano y metes los delanteros para que no la huelan yo creo que no haría falta un defensa más creo que una línea de 5 es suficiente pero creo que piernas frescas lo he dicho 300 veces en este programa sí que hicieron falta sí y ya nada para terminar el gol de Joao Cancelo que Frenkie y Jon hacen magia con un pase pues si os fijáis lo he dicho o sea Frenkie y Jon está aquí y va a poner un pase de aquí el remate de Cancelo y el desmarque de Cancelo es de absoluto 9 y la deja agotar y la mete con el exterior yo creo que el único gol el único gol entre comillas mal defendido es el primero y por la por primero porque no se para Joao Frenkie y San Carrera y después Iván Villar creo que debería haber salido si sale un pelín antes y se hace grande la toca mínimo la toca igual pero también le podría haber dado tiempo a Unai Núñez a rectificar bajo palos me refiero tocar ese balón para Iván Villar habría cambiado por completo el partido del Celta y esto esto ha sido la pizarra ¿no Mate? sí sí esta será la pizarra pues muy bien como le digo a Tomás enhorano por la pizarra Mate Sanz cerramos con Celta B chicos teníamos por aquí apuntados temas del organigrama pero creo que lo vamos a dejar para otro día porque si no el programa se hace léelo rapidito si quieres venga pues dale no nos despaso pero léelo así un poco de pasada que vale pues básicamente llevamos un par de semanas ahí con RQR pues cuáles van a ser los cambios en el organigrama del club después del ya fallido fichaje de Frank Canal que ejerció en la sombra durante una semana finalmente tenemos CEO en Casa Celta será José Gainzaraín que liderará desde el día 1 de octubre el área que abarca todas las estructuras del club no relacionadas con la actividad deportiva director general Endelkia que es una empresa de Endelkia perdón que es una empresa de máquinas expendedoras café snacks y estas cosas míticas máquinas de universidad sin experiencia anterior en el sector del deporte dos grandes áreas la deportiva será encabezado por Luis Campos y Rafa Benítez aunque Rafa Benítez le hicieron esta pregunta en rueda de prensa y dijo que él no va a ser nada más que el entrenador que no se va a encargar de nada más y bueno ambas áreas la deportiva y la estructural la de José a ver si lo digo bien José Gainzarain dependerán directamente de María Mourinho tiene también la intención María Mourinho de unificar de direcciones las tres áreas la área de administración la de finanzas y la de responsabilidad social corporativa liderada por María José Herbón no sé lo que estoy leyendo Iker que como lo has escrito tú estoy perdidísimo a ver liderada por María José Herbón área de operaciones relaciones institucionales con Carlos Cao como director y área de negocio se mantendrán los departamentos de comunicación marketing y sistemas con su funcionamiento habitual y en la cantera seguirá coordenada por Alex Otero Michel Martínez y Edu Cubero ¿se ha entendido todo esto lo que he dicho? Sí Más o menos Más o menos Es que María Mourinho elimina a sus comunidades autónomas Más o menos Sí Está bien Horizontal ¿Qué será? Lucas dice Madre Alevo decir bien Mijailo Ristis le llevo una semana esto va a ser 15 días Sí totalmente Madre Alevo totalmente Xuntos RC Celta que es la nueva denominación de lo que era Herral Cruz Celta en galego se deshace el paso del anterior departamento de comunicación vuelve o galego a la cuenta principal del club en redes sociales en Twitter que es la red principal a través de la que la gente se informa y Xuntos pues nace así por una especie de escoitamos a través de las redes sociales que esperemos que tenga más éxito de lo que ha tenido escoitamos porque muchas veces era un área que estaba totalmente desatendida por parte del club y nada esto es prácticamente todo ahora vamos para cerrar con el Celta B que hoy por fin ha ganado en un partido repleto de goles en ese Celta B 4 Arenteiro 3 Iker tú que lo bueno y Mate también lo vimos aquí los tres un mini resumen del partido necesitaba acertada máxima mi titular es los chavales evitan la acertada la segunda acertada del fin de semana o sea han estado al pelo de un calvo del árbitro también a mí me llamabais loco 4-1 y yo decía cuidado que quedan 40 minutos que han cuidado la razón el primer gol de Román de Miguel Román es un escándalo un Celta B de Román TG un pelín en deble en defensa pero justificado porque no hay centrales en esta plantilla o sea Gael estaba lesionado Iván también tocado salió en la segunda parte Javi Domínguez ha sido operado de la mano esta semana y ha jugado con un pseudo central Manu Fernández que es medio centro como titular el libero como central izquierdo Joel López que es un lateral izquierdo de toda la vida y como central derecho Javi Rodríguez que es un lateral derecho de toda la vida me refiero es muy inverosímil la decisión que tuvo que sacar por las circunstancias pero bueno el plan le salió bien ¿qué nos pareció el mejor chicos? a mí el mejor no pero un jugador que me gustaría destacar después de haberle criticado mucho las primeras hasta el partido de hoy Bruno Iglesias no me venía gustando nada cuando entraba de banquillo criticaba porque entraba sin mucho ánimo y sin muchas ganas de luchar en esos partidos hoy me ha gustado mucho como titular y me ha callado la boca la verdad al menos hoy veremos los siguientes días mi Hugo Hugo es muy bueno Javi Rueda desde el campo espectáculo Javi Rueda es una moto Marcos en el campo así como Bruno Iglesias la mía y bueno está ahí Valle que lo puedo decir en directo no nos gustó nada hasta lo decíamos no hay jugador que nos venga del Real Madrid que muestre el nivel aquí en Vigo el partido de Javi Rueda me parece un espectáculo Raúl Blanco igual el partido de Román maravilloso y lo dicho lo bueno de este Celta es que juegue quien juegue mantiene ese nivel de juego que tanto caracteriza a Claudio Giraldes y ante todas las adversidades que hemos tenido ahí está hoy se cantaban balaídos al míster y vamos tenemos un entrenador como la Copa de un Pino muy merecido muy merecido para mí Claudio Giraldes claro no le deseo el mal a Rafa Benítez pero creo que si el Celta es robo histórico robo histórico este es un atraco ese gol que nos anulan es un gol que nos anulan porque patata sí o sea a mí en la primera repe en la primera repe me parece fuera de juego después en la segunda que ya vemos la jugada la secuencia entera no es fuera de juego por ningún lado pero bueno Celta B que se pone con 7 puntos empata entre otros con el Depor con el Barça B con la Real Sociedad B y ¿qué dices Marcos? vaya 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 qué bonito ver a los figales de los equipos gallegos no sé por qué pero siempre cuadra que va a venir un Celta B bueno ahora Celta Fortuna Depor y estamos ahí igualaditos por favor menos cachondeo que luego nada algo más de última hora creo que no tenemos ahí suscripciones un poco más suscripciones que agradecer vaya sí Daniel Vance 30 meses es con Prime no se suscriba es del Getafe y Fabian Novich cuarto mes con Prime también bienvenidos a los dos muchas gracias es verdad en el programa de hoy no podemos decir que hemos ganado la camiseta más bonita de la liga es verdad no la hemos ganado no podemos decirlo no fuimos la más botada no fuimos la más botada efectivamente no lo fuimos a pesar de ser Swifties no no y y de BTS también porque de eso no me enteré de eso no me enteré Anonymous Hifter que ha regalado 5 subs venga Hifter y yo toco a Marcos Piedres este mes comemos como robo a Marcos Piedres como siempre gente vaya a derivete preparando a Prexton que lo tenemos ahí en el sótano no 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 hay no hay Prexton hoy es muy tarde hoy no hay Prexton hoy es vale chao 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 yo tengo que decir a Maritraoré voy a por ti hoy repasamos el Big Wenger que vamos pelados de tiempo venga que mañana Madrua aquí todo quisqui nos vemos el jueves para contar lo que ocurra esperemos que con una sonrisa en la cara en ese Celta a la vez muchas gracias por estar ahí y chao 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 chao